Hola, buenos días, tardes, noches, depende de donde me escuches Veas, observes, análisis, soy tu amigo Stars Alfa Y te traigo hoy el tutorial Sobre cómo hacer cartas de Yu-Gi-Oh como esta que está en pantalla Se llama Teokali es una invención persis propia Y qué es lo que necesitaremos Pues muchas cosas y las que les iré diciendo Bien, comencemos Ok Lo primero que vamos a necesitar Es Un guión Un guión Un guión Un guión Un guión Un guión el cocinio de entrar en la pantalla, pero ahorita no hacemos bien bien, eso es algo y 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